Ya estamos de regreso. Bueno, en la línea telefónica tengo a una periodista que fue víctima directa de censura. A Socorro Bernal, Coco, como la conocemos. Y como la conocen también sus radioescuchas de muchísimos años. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Saludos a tu auditorio. Un gusto saludarte a través de esta vía. Coco, bueno, pues tu caso también cobra actualidad. Estamos haciendo un programa especial sobre el tema del periodismo y las amenazas que sufre nuestro país. En otros lugares de otra índole, como lo que pasó ayer con Javier en Sinaloa, con Javier Valdés. Pero aquí no estamos exentos tampoco de agresiones. Tú fuiste víctima de una de ellas, fue laboral, fue política. Y bueno, tuviste el valor de denunciarlo, de presentar también una queja ante la instancia correspondiente. Y ayer tuviste respuesta, o en estos días tuviste respuesta, ¿no? Así es, fíjate que la respuesta fue archivar, archivar esta demanda que se le solicitaba a la Contraloría que realizara una investigación. Lo hicieron de acuerdo a lo que nos comunicaron, por medio de la carta de la empresa en la cual yo laboraba. Y también a través de un escrito de parte del ex vocero. Creo que ahí concluyó la investigación por parte de la Contraloría. A ver, Coco. Lo cual... ¿Sí? Me llama la atención una cosa. Cuando la empresa responde, ¿a ti ya no te solicitan comparecer para aclarar lo que dice la empresa? O sea, ¿dan por buena la versión de la empresa y punto? Así es. Eso es lo que realmente nos llama la atención. Primero quiero precisar, Arnoldo, que cuando estuvimos ahí en la Contraloría preguntamos cuánto tiempo se llevaba la investigación. El representante en ese momento del Contralor que nos encontraba refería que la investigación iba a durar 60 días. No duró ni siquiera los 20 días cuando ya cierran el caso después de que la empresa mandó una carta responsabilizando al director del externo de haber tomado la decisión de sacarme de la entrevista cuando realmente no fue así. A ver, te interrumpo para preguntarte lo siguiente. ¿Esa carta es la misma que exhibió el presidente municipal Héctor López en una sesión de ayuntamiento cuando anunció la renuncia de Ignacio Camacho? Así es. Es la misma carta que leyó en la sesión de ayuntamiento donde la oposición le pedía al presidente municipal que fuera transparente en este tema de la investigación de la Contraloría. Exhibió esta carta que le mandó la empresa responsabilizando al director de noticias de haber tomado la decisión de haberme sacado de la entrevista con el alcalde. Entonces, difícilmente puedes comprobar, digo, porque pues yo no cargo una grabadora en todo momento cuando me dijo y me dio la orden de que me sacaba de la entrevista por orden del ex vocero porque no quería preguntas incómodas. Pues con esta carta es con lo que fundamenta la Contraloría y concluye la investigación de acuerdo al escrito que nos hace llegar diciendo que pues como no procede, pues se va a activar el caso, ¿no? Por la vía más fácil. Muy bien, Coco, pues quería tener esa impresión tuya. ¿Tú cómo te sientes? Bueno, eres la única víctima de todo esto. Eres víctima de censura, pero además también te separaron de tu encargo. ¿Te separaste de tu encargo o ante la falta de confianza para poder seguir ya colaborando? Mira, primero la relación con la empresa fue hostil. De alguna manera, hablando del tema laboral, pues ya había sido despedida desde el momento que te sacan de tu propio espacio de ejercicio periodístico y te dejan de, te impiden realizar tu trabajo. Desde ahí ya era un despido táctico, por llamarlo de alguna forma. Posteriormente, yo me presenté a trabajar después de haberme ausentado y haber solicitado a la empresa días antes que me dieran la postura de cuál era mi posición laboral. Y cuando yo llego a trabajar, pues ya no me permiten entrar al aire. Así es de que pues ya era un despido. La empresa sí me pidió después dialogar cuando yo dije, bueno, ya no sé para qué el diálogo, si desmintieron la verdad con la cual yo he caminado siempre y me he distinguido. Y después pues ya no me dejaron laborar. Lamentablemente, pues la relación laboral se terminó. Estamos en ese proceso de finiquitar la relación laboral. Y pues bueno, fuera de eso, ¿cómo me siento por la decisión de la Contraloría? La verdad, voy a ser muy sincera, no me sorprende. Desde un principio se dejaba ver que era parte de una estrategia por parte de las autoridades, una estrategia administrativa para sacar el camino al vocero y que no pueda ser sancionado o en su momento inhabilitado, que no le alcanzara pues una sanción por parte de la Contraloría. Más que nada se dejó ver por el comunicado también de la presidencia, donde incluso se le pedía retirarse del cargo al entonces vocero, pero se le reconoció un trabajo de relación con los medios de comunicación. Una decisión un poco absurda. Entonces, el por qué sacarlo si se le reconoció un trabajo. Claro. No me sorprende la verdad, Arnoldo, la decisión de la Contraloría. Tristemente sí veo que la democracia mexicana pues se ha perdido mucho en la base que lo sustenta y lo fundamenta que es el ciudadano, ¿no? Esta base que se ha enfocado nada más a las élites ahora y que yo creo que cuando realmente vivamos una democracia en México podremos lograr una verdadera libertad de expresión y podemos incluso, fuera de la situación que se vive en León, de tener un Contralor que representa a la mayoría, pues como que no nos da mucha confianza eso también, ¿no? Esperemos que puedan cambiar estas cosas, estas prácticas y vuelvo a repetir, no me sorprende. Como comunicadora, con la experiencia que tú tienes, episodios así en tu pasado, la situación actual cuando se supone que estos gobiernos que provienen de Acción Nacional tenían una lógica distinta y que, bueno, pues aunque ya con tantos años en el poder parece que no se acuerdan de ello, ¿cómo podrías analizarlo, revisar qué? Mira, yo creo que tenemos que trabajar en mejorar la relación prensa-gobierno. Bueno, yo creo que esta parte... Bueno, ellos trabajan todo el tiempo por mejorarla, pero de otra manera, ¿eh? Sí, esta parte iba justamente a eso, esta parte que me tocó a mí, el hacer pública, una censura, yo creo que es parte de la responsabilidad de los comunicadores, Arnoldo, porque yo me encontré después de esto mucha gente que comenzó a llamarme de los medios de comunicación diciéndome que habían vivido la censura por parte del ex vocero, en otras instancias también me dieron a conocer que algunos comunicadores de medios como Milenio, Radio Fórmula, también se les había trastocado su libertad de expresión a través de decisiones incluso muy directas del ex vocero de pedir que se retirara esos comunicadores de los medios, y yo creo que aquí esa parte nos corresponde justamente a los comunicadores, no quedarnos callados, la situación que está viviendo México en el tema de las agresiones a los periodistas va muy enfocado a esto, a guardar silencio, a permitir que se nos trasgreda y que entonces vaya aumentando la agresión, ¿no? En mi caso primero fue llamar y decir, bájale a tus comentarios, segundo, sacarme de una entrevista en mi propio ámbito de trabajo, y la pregunta sería después, ¿qué seguía, no? Despedirme del medio, ¿qué es lo que seguía? Yo creo que aquí en la medida que lo hagamos público, Arnoldo, vamos a limitar este tipo de agresiones porque Guanajuato... Y déjame preguntarte, ¿tú crees que la conducta...? No hace tiempo de que no sea Veracruz o no sea Guerrero. Claro. Sí, perdón, perdón, te preguntaba lo siguiente, ¿crees que fue una excepción la actitud de Ignacio Camacho en León o ya hay una tendencia en este sentido de las oficinas de prensa a querer controlarlo todo en los medios de comunicación? Mira, yo creo que sí, los medios de comunicación en cierta medida pues están limitadas, controladas por un Estado autoritario, ¿no? Los medios de comunicación, nada más que... O semi-autoritario porque creo que todavía se libre en algunas partes. Sí, se permite, ¿no? Se permite. Yo creo que estos medios alternativos de comunicación como el tuyo pues deja entrever estas prácticas, ¿sí? Cuando la agenda periodística es muy distinta a la de los medios más convencionales, ¿no? Los diarios de circulación más masivo, ahí es donde podemos ver que la agenda periodística difiere y entonces vemos la tendencia de la comunicación y la información que sí está como homologada, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe este tipo de control, Arnoldo. Se notó también incluso a través de mi denuncia donde se les llamó a varios medios de comunicación y se les pidió que no tocaran este tema, que lo bajaran de su agenda periodística y yo creo que aquí pues fue muy claro, ¿no? ¿Cómo te va en Derechos Humanos donde también presentaste una denuncia? ¿Tienes información? Mira, sobre Derechos Humanos tengo más esperanza y yo creo que ahí sí sería una gran decepción si el Procurador de los Derechos Humanos no hace alguna llamada de atención a las autoridades porque yo presenté, incluso te lo comento, otras pruebas adicionales que ya no pude llevar a la Contraloría porque vuelvo a repetir, creo que en la Contraloría no sé si se enteró de estas pruebas que añadí a la Procuraduría de los Derechos Humanos y se adelantaron para cerrar el caso porque ellos habían referido que la investigación duraría 60 días, le dieron carpetazo menos de... Muy rápido. Entonces, yo creo y de acuerdo a lo que yo he hablado con el subprocurador Aguirre, pues va una investigación muy bien sustentada con algunas pruebas que fundamentan la denuncia que yo hice, pruebas fundamentales que no se han hecho públicas, te lo quiero comentar, y que en su momento estoy esperando lo que decida la Procuraduría, que yo confío en la Procuraduría, yo sigo confiando de alguna manera en las instituciones, aunque... Para eso están. ...nos llevamos algunos descalabros, pero hay que confiar en las instituciones. Hay que confiar y hay que exigirles, yo creo, Coco. Así es. Estaremos muy atentos a lo que ahí ocurra. Exactamente, ese es mi llamado a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sé que están haciendo un buen trabajo, me han tratado muy bien, lo quiero decir, y confío en ellos, y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. ¿Estás valorando la posibilidad de acudir a algún otro recurso de los que te deja la ley en el caso de la Contraloría? ¿Cómo? ¿Me repiten la pregunta, por favor? Te preguntaba que si estás valorando la posibilidad de recurrir a otra instancia ante la respuesta de la Contraloría. Mira, sí estamos valorando, sí estoy valorando esa posición. Yo creo que tengo que sentarme bien a ver los elementos de cómo fundamentarla, de cómo refutarla, y de alguna manera que no quede este caso nada más como en el archiverio, como muchos casos que han pasado en México, y este tema de los periodistas asesinados y agredidos, Arnoldo, que de verdad nos han lutado a todos con el asesinato ya de seis periodistas en lo que va en este año, el asesinato de Javier Valdés, que luchó en todo momento por la libertad de expresión. Yo creo que este tipo de casos nos impulsan para seguir adelante, y que en Guanajuato realmente existe una democracia que se vea reflejada en la libre expresión, y que por lo menos las denuncias que se hacen públicas, pues se les dé seriedad, la seriedad correspondiente, porque esto no es un juego, ¿estás de acuerdo? La impunidad se propicia cuando las denuncias no reciben ningún tratamiento y cuando de ellas nada resulta, y creo que todo mundo en el discurso quiere ir en contra de la impunidad. Así es, la impunidad es parte de la corrupción. Coco, muchas gracias. Gracias a todos. Mucha fortaleza sobre todo, y un abrazo desde acá, todo el apoyo y la solidaridad. Gracias, te mando un abrazo también a todo tu equipo. Buenas tardes. Buenas tardes.